En audiencia pública, el Consejo Nacional Electoral CNE negó la solicitud de revocatoria de la candidatura del general Juvenal Díaz Mateus, después de que la campaña del general presentara pruebas que demostraban que cumplía con todos los requisitos legales para aspirar al cargo. 13.801, por medio de la cual se niega solicitud de revocatoria e inscripción de la candidatura del ciudadano Juvenal Díaz Mateus a la gobernación del Departamento de Santander, avalado por la coalición denominada General Juvenal Gobernador. Resuelven. Artículo primero, negar la solicitud de revocatoria e inscripción del ciudadano Juvenal Díaz Mateus a la gobernación del Departamento de Santander, avalado por la coalición denominada General Juvenal Gobernador, conformada por el Grupo Significativo de Ciudadanos Estiempo. Reconocer personería jurídica de Holman Ibáñez Parra. Contra la presente resolución procede recurso de reposición. Queda en firme resolución 13.801. El general Juvenal celebró la decisión y expresó que seguirá presentando sus propuestas. Además señaló que la denuncia en su contra se basa en argumentos falsos y carencia de pruebas. La recibo con mucha alegría. El Consejo Nacional Electoral actuó, actuó con rapidez, pese a que la persona que pone la denuncia la pone sin una sola prueba. La carga de la prueba le queda al general Díaz, la mandamos inmediatamente y felicito al Consejo Nacional Electoral. Le agradezco porque eso genera confusión en los electores. Tenemos toda la tranquilidad de seguir adelante con este proceso. El candidato también aclaró que en el momento de su retiro del Ejército Nacional no tenía autoridad militar ni jurisdicción sobre Santander, por lo que no se consideraba inhabilitado para ser candidato. Subrayó que seguirá trabajando para implementar su programa de gobierno Seguridad al 100 en beneficio de los santandereanos.